en que se han equipado. Muy bien, muy buenos días. La segunda hora. Empezamos a desarrollar rápidamente su práctica, ¿correcto? Muy bien. Número uno, la respuesta era, ya, ustedes van marcando ahí, tienen su archivo. El número uno era Chimuya. El número dos, considerado el centro principal, era el famoso Chan Chan. Chan Chan. ¿En cuáles eran las clases sociales? Habían cuatro clases sociales, ¿no? La clase alta, la clase media, podían hacer, ¿no? Si el ching, a la e, también, ¿no? El puré, etcétera, podían colocar. Según la leyenda, el primer chimo era el famoso llamado Takai Takainam. Esa era la respuesta. Se van cotejando cuando tienen esversado. Número cinco, ¿cómo se denomina el atno? El famoso huachate, ¿ya? Los huachates. Bien, número seis, una de las principales manifestaciones culturales que destacaron los chimús fue en la orfebrería. Orfebrería. Siete, la máxima expansión hacia el sur, llegaron hasta el territorio limeño. Número ocho, ¿cuáles fueron las culturas que incluyeron, no? Era Sikan, Wari y la cultura mochica. Nueve, ¿cuál de las siguientes alternativas que no pertenece? Era la influencia chincha. Número diez, ¿cuál de las siguientes alternativas? Preciso un ejemplo de la arquitectura chimú, Chan Chan, porque el resto pertenece a Wari y Tiahuanaba. ¿Quién conquistó los chimús capa? No, el Inca Tupac Yupan, ¿ya? Le ponen el Inca Tupac Yupan. La cerámica de los chimús fue de color negro opaco. La negro opaco. Trece, utilizaron como material el adobe, estamos hablando de la arquitectura. Catorce, fue el gran conquistador chimú, llegó desde Tumbes hasta, estamos, ¿no? Y fue derrotado por el Inca Tupac Yupanqui era el más famoso Minchan, Minchan Kaman. Así era, ¿no? Deire, a ver, corregime. El último rey era Minchan Kaman, ¿no? ¿Sí, Deire? ¿Qué dice? Su, no dice, considerado la ciudad de marro, era el famoso Chan Chan, ¿ya? Ustedes pueden escribir también las respuestas. Yo después potejo y pongo los puntos. Dieciséis, descubridor de la cultura chimú fue, o sea, fue estudiado en el año mil novecientos dos por Federico Max Maxu. Diecisiete, los, muy bien, los chimú practicaron una religión politeísta y su dios principal era el famoso Nailán, ¿se acuerdan? También adoraron a Alpón, a Uyapot, etcétera, pero era el famoso Nailán. Allá está el Minchan Kaman, un último gobernante, muy bien, dice que curó lealtad ante Inca Tupac Yupanqui por sus, para poder conservar sus privilegios. Y diecinueve fueron los mejores orfebres, entonces estamos hablando de la metalurgia. Y el número veinte, emplearon moldes para hacer sus ceramios, entonces estamos hablando de la alfare, alfare. Ahí están las respuestas de su práctica, o sea, para el examen siempre viene de aquí, ¿no? Muy bien, ahora sí, compartimos el tema de hoy, el famoso Tahuantin, Tahuantinsuyo. Bien, ahí está, tema de hoy, el Tahuantinsuyo, el origen de los, de los indas, ¿ya? Ahí está, muy bien, la famosa llamada, pues, las ruinas de Machu, de Machuquicho. Machuquicho, donde se localiza en el Tahuantinsuyo, muy bien, mide el cielo, las nubes. Muy bien, ahí está la famosa, por ejemplo, ¿no? La leyenda, pues, de Manco, Capa y Mamauquio, que salieron, pues, de Lamo, Didi, Didi, Caca, y se establecieron, pues, en algún lugar, ¿no? ¿Se acuerdan? El cetro tenía que fundirse de acuerdo a la leyenda, y también está, pues, la famosa leyenda de los hermanos, de los hermanos Aya. Muy bien, pasamos, ahí está, muy bien, dice, esto lo va a leer, muy bien, señorita. Lozano Pariona Rosalinda. Mis. Empieza. Inca es el nombre. Inca es el nombre con el que conoce a los jefes de estado o emperadores del Imperio Inca. El estado precolombino de Sudamérica más avanzado hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo... Dieciséis. Dieciséis. A estos gobernantes se les atribuía un origen divino, y se les suele asociar los títulos de Apu, Apu Inca, y Zapa, Zapa, Capac Inca. Respectivamente, Deidad Inca, y único poderoso Inca, luego de Pachacute, también Intipa, Churín, hijo del sol. El Inca se llamaba también al pueblo del Imperio, a su arte y a todo lo que concernía a esta civilización, como a la mitología inca, por ejemplo. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces, hablamos de qué, de los incas, ¿no? Acá viene el origen del Tahuantinsu, ¿se acuerdan? Se origina de dónde, de los famosos tía, tía guanaco. Dónde estaban establecidos los tía guanacos, estaban establecidos en el altiplano. Dónde queda el altiplano, en el departamento de Tecuna, en la meseta del Coyahu. Entonces, aquí, por ejemplo, el Inca va a ser la máxima autoridad, ¿no? La deidad, como se dice, el más poderoso, le ha dominado, pues, el hijo del sol, ¿no? Por eso va Intipachute, ¿no? El hijo del sol, que va a ser la máxima autoridad, que él no tiene que rendir cuentas a ninguna persona personal. ¿Qué más? La ubicación del Tahuantinsu. Muy bien, acá está la ubicación del Tahuantinsu. Muy bien, ¿dónde se va a desarrollar? Dice que el imperio de los incas se desarrolló en la parte central y occidental. Acá observen, la parte central y occidental de América del Sur. Estamos hablando de nuestro territorio peruano. Dice que su territorio fue marcado por la cordillera de los Andes, ¿ya? Por acá pasa la cordillera de los Andes. Hay las tres cadenas. La cadena occidental, la cadena oriental y la cadena central. Entonces, prácticamente el Tahuantinsu está entre la cadena occidental y la cadena central de la cordillera de los Andes. ¿Qué más dice que el territorio es muy accidentado y está conformado por valles interandinos? Estamos hablando de todos los departamentos de Cusco, de Puno, de Ayacucho y así todo. Por este lado, pues, que en la región andina es muy accidentado su relieve. ¿Qué más dice que están conformados por valles interandinos, los ríos más largos, mesetas, pampas, aridas, etcétera? Dice que fue el más grande y antiguo imperio desarrollado en el continente americano. Y se tuvo como sede la ciudad del departamento de Cusco. Acá podemos estar observando que su capital, pues, se le va a denominar el ombligo del mundo. En este punto, que pueden observar ustedes. ¿Qué más dice? La palabra Tahuantinsu proviene de un nombre compuesto por dos vocablos, quechua. Tahuá, que significa cuatro, y suyo quiere decir estados. Que quiere decir los cuatro suyos, los cuatro estados. Aquí, por ejemplo, podemos ver los cuatro estados que pertenecen a Anancusco y el Urincusco. En el Urincusco está el Antisuyo, está el Antisuyo, y el famoso Conti, Contisuyo. Está el Contisuyo. Y en el Anancusco está, por ejemplo, el famoso Chinchaysuyo, este de color verdecito, y el famoso Coyan, Coyasuyo. ¿Correcto? Bien, estos son los famosos, los cuatro estados, o los cuatro suyos, en el Tahuantin, Tahuantinsuyo, que va a estar gobernado por los, por los incas. Ahí está, por ejemplo, el esquema de los cuatro suyos. Bien, acá va a empezar a leer, señorita de la Urbina. Los países de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, y Colombia, formaron parte del llamado Imperio del Tahuantinsuyo, que lograría esta máxima expansión durante el gobierno del Inca Huayna Capac. Y tuvo como límites, norte, río Ancásmayo, en Pasto, Colombia. En el sur, río Maule, Chile. Este, Ceja de Selma. En el sudeste, Tucumán, Argentina. Y en el oeste, Océano Pacífico. Muy bien, muchas gracias, señorita Vela. Muy bien, entonces, ¿cuáles serán los límites? Por ejemplo, este es el Cusco. Muy bien, entonces, los países que van a conformar, observen ustedes, ¿cuáles son? Muy bien, está Argentina, está Argentina, está, por ejemplo, también Chile, ¿ya? Ahí está Chile, está Perú, nuestro territorio peruano, está Ecuador, acá está Ecuador, está Colombia, ¿ya? Muy bien, Colombia y también el territorio boliviano. Muy bien, entonces, todos estos países, como si es una parte, no todos, van a conformar el imperio del Tahuantinsuyo, que dice que lograría esta máxima expansión durante el famoso gobierno del Inca, llamado Guayna, Guaynaca, ¿ya? Ahí está el Inca, Guayna, Guaynaca. ¿Cuáles fueron sus límites? Muy bien, dice que al norte llegaron hasta el río Ancásmayo, ¿bien? Pues el río Ancásmayo está por este lado, en, ¿no? En, por ejemplo, la Meseta de Pasto, en Colombia. Y por el sur llegaron, acá está el famoso río, río Maule, en el territorio chileno, y todo lo que es por el este, las cejas de la selva. O sea, no llega hasta la selva, ¿no? Porque ya esta es la región selva, casi todo lo que es la región andina, ¿no? Las cejas de la selva. Al sudeste está, por ejemplo, con el Tucumán, que está Argentina. Y al oeste, nuestro mar peruano, que es el Océano Pacífico. Muy bien, eso sí. Muy bien. ¿Qué más dice? Muy bien, dice, durante el gobierno del abuelo de Guaynaca, Guaynaca, muy bien, o sea, el Inca Pachacútec, el territorio que ahí va conquistando fue dividido en cuatro suyos. De esta manera, ¿no? Está conformado los cuatro suyos. Chincha y suyo, la costa y sierra norte. Ella está, la famosa Chincha y suyo. La costa, por ejemplo, ella está toda la costa. Muy bien. Y también la parte sierra norte del territorio. El famoso Coyasuyo, ¿de dónde está el Coyasuyo? Acá está el famoso Coya, Coyasuyo. Todo el color, color ese mostaza, es el famoso Coyasuyo, que está en la meseta del Coyao, o sea, en Bolivia, esa está en la meseta del Coyao, y parte de los territorios de Argentina y Chile. Y el famoso Contisuyo, que es pequeñito, mira, Contisuyo, es chiquitito, en la costa central, en las regiones del departamento de Ica y departamento de Arequipa. Y el famoso Antisuyo, el color rosadito, bien, el Antisuyo, todo lo que son las cejas de la selva. O sea, llega hasta Colombia, Perú, muy bien, y una parte de Bolivia. Por eso es todo de las cejas de la selva. Ahí están los famosos cuatro suyos. ¿Durante qué cosa está servido? Durante el abuelo de Huayna Capa. ¿Y quién era el abuelo de Huayna Capa? Era el inca famoso Pacha, Pachacupe. En conclusión, muy bien, para la nobleza incaica, el centro de mayor poder o su capital, fue el famoso llamado Cusco. Acá está, muy bien, Cusco, entre los, muy bien, los ríos Guatanay y el río Putumay. ¿Ya? El río Guatanay y el río Putumay. ¿Muy bien? Según los cronistas, su nombre significa ombligo del mundo. ¿Ya? Fue desde este valle donde se asentaría y también iniciaría toda su expansión por el territorio andino, estableciendo centros administrativos, dando así lugar al periodo conocido como Horizonte Tardí. O sea, el Tahuantinsuyo pertenece al Horizonte Tardío, igual que la cultura Shimú. ¿Verdad? Muy bien, entonces, ahí está. ¿Y cuál es su capital? Muy bien, es el famoso Cusco, llamado el Ombligo del Mundo. Desde ahí empezaron, pues, a expandirse a diferentes lugares. El origen es del Tahuantinsuyo. Muy bien. Hasta la actualidad, el origen del Tahuantinsuyo es un misterio y existen, pues, dos tipos de explicaciones, legendario y el otro es histórico. Muy bien. Y, por lo tanto, de acuerdo a los legendarios, la leyenda del lago Titicaca. Bien, todo el mundo lo sabe sobre acerca de, ¿no? Los incas que se alegró fue de acá, del lago Titicaca y se establecieron, pues, en algún lugar del departamento de Cusco donde se hundió su varita mágica. ¿Por quién fue narrado esto? Por el Inca Garcinazo de la Vega. Muy bien. ¿Cuál es su obra del Inca Garcinazo de la Vega? Los comentarios reales de los cintas, ¿ya? O sea, la leyenda del lago Titicaca, muy bien, que es prácticamente narrado por el Inca Garcinazo de la Vega. ¿Cuál es su obra del Inca Garcinazo de la Vega? Porque Garcinazo de la Vega es su padre, que es español. Y él nacido es acá, en Cusco, y por lo tanto, por eso se denomina Inca Garcinazo de la Vega. Lo mito de los hermanos Ayas, ¿no? Los cuatro hermanos, ¿recuerdan? ¿Por quién va a ser narrado por Juan de Betanzos? ¿Cuál es su obra de Juan Betanzos? Suma y narración de los cintas. Pasamos, a ver, ahí está el origen de la leyenda. José Ayala. ¿Empieza Ayala? Origen de la leyenda, la leyenda de Pacaritambo de los hermanos Ayala. Muy bien, José Ayala. No está, correcto, le ponemos falta. A Luis Ángel, perdón, por manos de C. Luis Ángel, Luis Ángel, sí estás. Empieza a leer, hijo. Leyenda de Pacaritambo o los hermanos Ayala, del cronista Juan de Betanzos. Ocurrió después del uno Pacaritambo, gran diluvio, gran diluvio, gran diluvio, aparecieron en Pacaritambo, tambo de la manecina. En el cerro, tambo, toco, salieron los tumpus de marcas, toco, salieron de los mares y capas, toro, tres ventanas, oquedades. ¿Oquedades? ¿Oquedades? Ya, de su tic-toc-toc. De su tic-toc-toc, salieron los hermanos Ayar con sus esposas y hermanos a la vez. Ayar Manco con mamá Okyo, Ayar Kachi con mamá Jora, Ayar Uchu con mamá Rao, Ayar Auka con mamá Huaco. Muy bien, ahí está, ¿no? ¿De dónde dicen que salieron? Dicen que posiblemente que habían salido, pues, de algún lugar de estos cerros, ¿no? Para poder, de repente, pues, así formar el Tahuantín del Tahuantín Sur. Pero de estos hermanos, ¿quién lo que va a fundar prácticamente es el Ayar Manco con mamá? Mamá Okyo, esa famosa leyenda. Acá está la leyenda, ¿ya? La leyenda de Manco Capac y mamá Okyo, muy bien. La señorita Silva. La leyenda de Manco Capac y mamá Okyo, narrado por el cronista inca Garcilaso de la Vega. En tiempos muy antiguos, llenos de barbarie y miseria, el sol creó una pareja, Manco Capac y mamá Okyo, quien era su esposa hermana. No, los puso en el lago Titicaca y les dio un cetro o bastón de oro. Hecho esto, el sol les dio la orden de ir por el mundo a civilizar a la gente, encargándose también que fueran hincando la vara en todos los lugares que conociesen. Y que en el terreno donde ésta desapareciese, fundaran un reino. Los nombró señores a la tierra y les dio el título de reyes, reconociéndolos como hijos suyos, encomendándoles la implantación de la región solar. Llegando al cerro Guanacay, donde el cetro fue tragado por la tierra, decidiera entonces hacer del valle del custo su morada. Muy bien, entonces, muy bien, ellos vinieron desde Puno, desde el lago Titicaca y para poder fundar pues el imperio del Tahuantin suyo, donde que se hundiera la varita, como se dice, ellos tenían que fundar. Entonces, ¿dónde se hundió la varita? En el famoso llamado Cerro Guanacayo. De ahí empezaron pues a fundar el Tahuantin suyo. Eso es lo que dicen las leyendas. Entonces, otra de las leyendas de la interpretación histórica, dice según, por ejemplo, Luis Balcarce y José de la Ribagüero, dice que ayer Manco y Manco Capa fueron la misma persona y nacieron en el famoso Tiahuanaco, por eso de ahí viene el origen de los Incas, descendientes de Apotampo o Atau. Y los Ayer fueron los Ayer fundadores del Cusco, ¿no? Por ejemplo, los famosos Ayer, los Mascar, las Maras, ¿se acuerdan? Su compañerito le ha leído de qué cerros habían salido cada uno de ellos, los Tampuye, los Chilques, serían de base de las alianzas de los Ayer patriarcales y también de los matriarcales. Entonces, estos Ayus, o sea, Ayus en la familia, entraron pues en guerra imponiendo pues al famoso Ayer Manco que condujo pues los tres grupos a la fundación del Cusco. De esto se entiende que el origen de los Incas se estaría dando pues de la cultura tiahuana, ¿no? Entonces, así sería, se originaría pues el imperio del Tahuantin suyo. Muy bien, ahí está el origen histórico. Según Waldemar Espinosa, lo cuqueño también dice que descienden de los cuquinas que huyeron pues del Collao ante la invasión Aymar, ¿no? Y así sucesivamente acá, ¿no? Empieza el desarrollo histórico. Los Incas tuvieron una lista oficial por relación de gobernantes denominadas Capacuna, ¿ya? Capacuna, la cual se sabe que existieron cuatro, trece Incas, ¿no? Son catorce Incas, no, no, trece Incas, a los cuales se los presentaban pues divididos en dos dinastías. El famoso Urincuzco y el famoso llamado Anang, Ananguzco. Ahí están los personajes, los Incas, por ejemplo, que pertenecen. ¿Cuántos Incas pertenecen al famoso Urincuzco? Pertenece cinco primeros Incas. Inca Roca, Sinchirroca, Yoke Yupanqui, Yupak, ¿no? Yupak Yupanqui y el famoso lo que es Maita, Maita Capac, ¿ya? O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos pertenecen al famoso Urincuzco. Entonces, esto ellos hicieron, ¿qué cosa? El famoso legendario tribal, ¿dónde se establecieron? Muy bien, dice que se establecieron en el Valle del Cusco junto con otras tribus procedentes del Alti, del Altiplano, ¿correcto? Y después los que pertenecen al famoso llamado Ananguzco, ahí está lo que es el Ananguzco, los de abajo, los ocho Incas restantes, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, los ocho Incas, porque Huáscar y Atahualpa son hermanos. Entonces, por eso los famosos ocho Incas restantes, que van a pertenecer a la Confederación Proto-Histórica y también al Imperio Histórico. En la Confederación Proto-Histórica no se confederaron con otras tribus del Cusco y formaron un reino coincide con el Intermedio Tardín. Entonces, por lo tanto, ¿se acuerdan que el Tahuantísio pertenece al Intermedio Tardín? Después dice, por ejemplo, con los Huayna Capa, Huáscar, Atahualpa, etcétera, se inicia la expansión militar a partir de la victoria sobre los Chancas con el Inca del famoso Pacha, Pachacute, ¿correcto? Entonces, ahí está. Tenemos, ¿cuántos Incas? Trece Incas, ¿correcto? Que pertenecen a dos dinastías o llamado, pues, el famoso Uringusco y el Anan Anancusco. Cinco primeros pertenecen a lo que es el Uringusco y el resto, los ocho Incas, pertenecen al Anan Anancusco, ¿correcto? Ahí está. Un evento marca el surgimiento de la expansión, ¿no? De todos los Incas, donde que ellos, por ejemplo, se habían establecido, pues, en un conflicto, ¿no? La guerra contra los Chancas, etcétera, los pueblos, ¿quién? Los pastores, los cazadores y así sucesivamente, ¿no? De esta manera, pues, estarían, pues, iniciando ellos para formarse, pues, en el lugar, ¿no? Ahí está el famoso llamado el Pacham Pachacú. Entonces, ¿quién fue el Inca Pachacútec? Ahí está. El organizador del imperio. Muy bien. Tupac Yupanqui, el más grande conquista, conquistador. El famoso Huayna Capa culminó la expansión en Incai. Estos son los principales Incas que resalta en el imperio del Tahuantí. Entonces, Pachacútec inició las primeras conquistas luego de la derrota a los Chancas, ¿ya? Y, posteriormente, continuó por la meseta del Coyau. Reconstruyó el Cusco, sobre todo el templo del famoso llamado Coricancha. Movilizó a las poblaciones, los llamados Mitimais. Oficializó el culto al sol. Estableció la mita, ¿no? Sistema de trabajo. La mita minera, o la mita, etcétera, era un trabajo arduo, ¿no? Un trabajo obliga, obligatorio. El Tupac Yupanqui, muy bien, el más grande conquistador. Dice, por el norte conquistó todo lo que es Cajamarca, los Chachapoyas, el Reino Chimú. ¿Estás se acuerdan? El Reino Chimú. Muy bien. También Ecuador llegó y fundó la ciudad de Tumipan. Bien, ahí este llegó hasta Ecuador, ¿no? Muy bien. Dice, también organizó una expedición marítima que fue, por ejemplo, más allá, ¿no? Todo por el Pacífico. Y por el este conquistó las cejas de la selva. Y por el sur conquistó el famoso Tucumán, que es Argentina, el río Mauro. Por eso viene la expansión por el sur de Tahuantín, Tahuantinsuyo. Y finalmente, el famoso Huayna Capa. ¿Qué hizo Huayna Capa? Dice, culminó la expansión incaica, ¿no? Culminó la expansión incaica al llegar hasta el río Ancasmay. ¿Se acuerdan? Por el norte, ¿no? De Colombia. Y tuvo que enfrentarse a numerosas sublevaciones de las poblaciones sometidas. Entonces, prácticamente, ellos fueran benicosos, guerreros. De esta manera, han ido expandiendo cada uno de los territorios. Y finalmente, muy bien. Ahí está, por ejemplo, los cuatro suyos. Por ejemplo, el norte era el Chinchaymayo, que estaba representado por una especie de un animal llamado el tigrí. Y el parte sur, por ejemplo, acá el parte sur estaba representado por la llama. Ahí está la llama. Y el parte este, que es el antisuyo, por el famoso llamado jaguar. Y el oeste, por el oeste, ya está el famoso el ave, que es el cóno. Muy bien. De esta manera, cada uno, pues, era representado estos famosos cuatro, los cuatro suyos. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, hasta aquí estamos llegando a la próxima clase. Tocamos la organización política y social del Tahuantin, Tahuantinsul. Muy bien. ¿A quienes no le he registrado, por favor?